¿Qué es el protector solar? En la ciudad, el factor de protección 30 es ideal. Sin embargo, la luz ultravioleta también penetra el vidrio y hay que recordar que la radiación ultravioleta no depende de la temperatura y esta se encarga del daño tanto solar que nos produce las arrugas y las manchas. Entonces, hay que cuidarnos y reaplicarlo. Existen diferentes tipos de protectores solares. Hay que escoger el que más se adecue a nuestro tipo de piel y a nuestro estilo de vida. Bueno, pues ya está. Ya escucharon al doctor Gutiérrez, el experto sobre todo, todo lo que nos explicó y sobre todo si es lugar cerrado, ¿cierto? Así es. También. Usarlo todos los días. Todos los días. Ya lo escucharon. Recuerden usar protector solar todos los días y obviamente visitar su dermatólogo.